2ª carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La realidad de los géneros se usa de forma perversa en nuestra sociedad, y ha sido así a lo largo de toda la historia del ser humano sobre la Tierra, especialmente para quitarle a Dios su papel como creador. Dios hace al hombre y a la mujer al ser humano conforme a su imagen y de acuerdo a su semejanza, pero el mundo en el que vivimos pervierte el sentido de la creación, especialmente para quitarle a Dios de su papel creador. Su propósito fundamental es anular la palabra de Dios y todo lo que se nos relata en el libro de Génesis, y pervertir el propósito de Dios respecto a cuáles son las funciones con las que Dios capacitó a las mujeres y cuáles son las funciones con las que Dios capacitó a los hombres. De manera que como cristianos debemos esforzarnos en manifestar y en defender la enseñanza bíblica sobre esos aspectos que glorifican a Dios y reconocen su poder, su grandeza y sobre todo su aspecto creador y legislador, tal y como Dios es. Una falta de conocimiento sobre la enseñanza que se muestra en Génesis y todas las doctrinas que se originan en Génesis nos dará el fundamento que necesitamos para no poder desgranar todo lo que allí se nos está exponiendo. El libro de Génesis es fundamental para muchas doctrinas. Se nos habla de Dios como creador, se nos habla de la caída, se nos habla del pecado, se nos habla de cómo esto infectó por completo a toda la naturaleza humana, la corrompió por completo y cómo corrompió también al mundo en el que vivimos. De manera que si nosotros quitamos el Génesis del lugar que le corresponde, quitamos todas las doctrinas y toda la base que sustenta la redención. Si no tenemos fundamentos, no sabemos a qué atenernos y por lo tanto vamos igual que el resto del mundo en el que vivimos, que hoy piensa una cosa, mañana pensará otra y ayer pensaba otra distinta. Pero la escritura, igual que Dios es el mismo hoy ayer y por los siglos, Jesucristo es el mismo, también la escritura es la misma y no está sujeta a los cambios de moda de cada época en la que al ser humano le toque vivir. Comenzamos a ver cuatro aspectos de la alta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre como hombre. Vimos al hombre delante de sus hijos, delante de la iglesia, delante de su trabajo y hoy veremos al hombre delante del mundo. Cuando hablábamos en primer lugar del hombre delante de sus hijos, decíamos que a la hora de formar y moldear la conciencia de nuestros hijos, debemos recordar que nuestro papel principal como padres es proveerles disciplina y enseñarles cómo deben aplicar esa disciplina, esa doctrina en el mundo. Y esto lo tenemos que hacer apoyados en el ejemplo y sobre todo con un fundamento especial en el amor. Lo que nos interesa con nuestros hijos es que maduren y para que maduren debemos de proveerle de todo lo que van a necesitar en este mundo para que puedan ejercer esa madurez. En segundo lugar, vimos al hombre delante de la iglesia y decíamos que son los hombres quienes tienen que marcar el paso en la vida espiritual de su casa, pero también en todas las actividades que vaya a desarrollar la iglesia. El hecho de que las mujeres estén ocupando un papel importante dentro de la iglesia se debe a que las mujeres ocupan un papel importante en sus casas, porque en sus casas dirigen las mujeres, en la iglesia también quieren dirigir las mujeres. Es evidente. Cuando nosotros le damos la vuelta a la doctrina y el hombre que tiene que liderar se somete y la mujer que se tiene que someter lidera, pues ya estamos al revés de todo lo que Dios puso en la creación sobre las responsabilidades de acuerdo a cada uno de los géneros. También decíamos, en las responsabilidades que tiene el hombre delante de la iglesia, es que si hay que evangelizar con todos los medios que Dios pone a nuestra disposición o si hay que realizar cualquier otra labor dentro de la iglesia, son los hombres los que deben liderar y trabajar en todos los aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia y con la expansión del evangelio en medio del mundo en el que nos ha tocado vivir. Así que debemos tener mucho cuidado de no acusar a la iglesia de que no hace esto o no hace lo otro porque si tú no lo estás haciendo, ¿quién crees que lo puede hacer? La iglesia no evangeliza, hermanos. Estamos encantados de que venga mucha gente para evangelizar. La iglesia no hace esto, la iglesia no hace lo otro, hermanos. Necesitamos gente para que pueda apoyar y aportar sus recursos para que todo lo que tiene que ver con la iglesia pueda desarrollarse correctamente. En tercer lugar, vimos el hombre de Dios delante de su trabajo y decíamos que tanto si eres joven como adulto, debes recordar que un hombre íntegro considera su trabajo como una bendición de Dios, no como una maldición que vino por causa del pecado. Esto es lo que creen los católicos, pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que antes de que Adán hubiese pecado, Dios le dio la responsabilidad de trabajar y guardar el huerto del Edén. Así que, si el trabajo es un mandato que nos dio Dios en la creación, el hombre cristiano debe tener muy en cuenta la responsabilidad de asumir sus compromisos consigo mismo, con su familia, con la iglesia y con el país en el que vive. Todo esto está envuelto en las responsabilidades del hombre delante de su trabajo. Y hoy vamos a ver, como decíamos en cuarto lugar, el hombre frente al mundo. Tenemos a Cristo, que es nuestro ejemplo perfecto, en donde todos los hombres nos debemos de mirar. Esto implica que debemos de cuidar la relación con Dios de una manera exquisita para poder buscar y desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y esta será la cuestión y el tema que hoy vamos a abordar. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio la responsabilidad de sojuzgar la tierra y de extraer los recursos que se encuentran en ella y de utilizar las capacidades que Dios le dio en la creación, es decir, su inteligencia y todas las demás áreas que se derivan de su inteligencia, para cometer los grandes retos que tenía por delante para que ejercitase su mente y para que sus capacidades creativas diesen un fruto con todo lo que Dios ponía a su disposición. Siendo el hombre la imagen de Dios, el hombre asume algunas de las características que Dios tiene. Dios es el creador y nos da todo lo creado y lo deja todo esto para el dominio del hombre, para que el hombre ejerza su dominio sobre toda la creación. Y para que esto ocurra, el hombre tiene que tener un carácter de líder. Tenemos que fomentar en nuestros hijos varones el carácter de líder. Tienen que liderar, hay que darles responsabilidades. Tienen que asumir las responsabilidades. Tienen que cumplir las responsabilidades. Y en la iglesia, los jóvenes, les estamos dando responsabilidades. Tienen que asumir sus responsabilidades. Tienen que ser responsables de aquello que se les da. Porque si son responsables en lo poco, serán responsables en lo mucho. Por lo tanto, estamos ejercitando a nuestros jóvenes para que puedan liderar el día de mañana. Tenemos que saber, por tanto, cuál es nuestro papel y cuáles son nuestras responsabilidades para que podamos desarrollar nuestras capacidades en ese entorno, para que podamos cumplir nuestros objetivos entre los que se encuentran. Nuestro propio desarrollo. Es decir, yo tengo que estudiar para saber quién soy, qué hago aquí y cuáles son mis metas. Pero tengo que adquirir conocimiento. Tengo que desarrollar mis capacidades. Tengo que ver en qué áreas del mundo en el que Dios me ha puesto me son más fáciles para que ahí pueda encontrar mi vocación y pueda aportar. Tengo que obtener los recursos necesarios para que tanto yo como mi familia como mi iglesia puedan poder prosperar en el mundo donde Dios nos ha puesto. Así que vamos a ver la forma en la que Dios lleva a cabo su propósito a través del hombre capacitándolo para esto. El libro de Génesis empieza con la creación. La creación del mundo invisible, la creación del mundo visible, la creación de Adán y Eva. ¿Qué responsabilidades puso Dios sobre Adán? Tenía que sojuzgar la tierra y enseñorearse de las criaturas. Esta es su responsabilidad. Se le dio la responsabilidad por parte de Dios para ejercer la autoridad sobre todo lo creado. Se le dio el dominio. Y esto es a fin de que conociese todos los elementos que componen la creación para que los ordenase según su categoría y para que los usase para el beneficio de sí mismo y de su generación. Por lo tanto, se le puso delante del hombre la capacidad de dominar. Dios le dotó de inteligencia, le dotó de lenguaje, le dotó de muchas capacidades para que pudiese sojuzgar la tierra que Dios creó. De ahí que veamos como el hombre ha establecido todo lo creado y lo ha ido ubicando en categorías. Todo lo creado. Por ejemplo, para los seres vivos, los hombres han creado categorías y tenemos los vertebrados y los invertebrados. Es decir, si tienen columna vertebral o no. Dentro del grupo de los vertebrados podemos encontrar los peces, los rectibles, los anfibios, las aves y los mamíferos. Dentro de los invertebrados podemos encontrar los celenterios, los moluscos, los equidermos y los antrópodos. ¿Veis cómo empiezan los hombres a categorizar todo? Esto es lo que Dios le dio al hombre en la creación. Otra de las categorías existentes es según su capacidad de moverse. Y ahí tenemos a los cuadrúpedos y los bípedos. Es decir, si andan a cuatro patas o si andan a dos. Otra de las clasificaciones comunes es el hábitat en el que se desarrolla su vida. Y tenemos los terrestres y los acuáticos. Y dentro de ahí todas las categorías de animales que se derivan. Y finalmente tenemos otra clasificación que se realiza según el tipo de alimentos que consumen. Pueden ser herbívoros o carnívoros. O pueden ser omnívoros. Que comen de todo. Pero esto es solamente un ejemplo de cómo el hombre clasifica en categorías su conocimiento. ¿Cómo lo clasifica? Dios le dio al hombre la capacidad de organizar el mundo. Sojuzgar el mundo. Los minerales, las sales, las tablas periódicas de los elementos químicos. Todo esto es lo que el hombre ha ido desarrollando con todo lo que Dios, las capacidades que Dios le dio para meterse en este mundo. Para que utilizase el mundo. Para que obtuviese los recursos del mundo. Y esto es lo que el hombre ha desarrollado a lo largo de toda la historia. Ha estado trabajando fuertemente para obtener los recursos de la naturaleza que Dios le dio para que dominase. Esta es la capacidad a la que hace mención el libro de Génesis en su capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, le dio el dominio. Cuando un hombre, cuando un ser humano pone nombre sobre una cosa, es que la domina. Tiene el poder sobre ese objeto o sobre ese animal. Y así el hombre categoriza absolutamente todo lo que hay a su alrededor. Dios le dice al hombre también que le abre y guarde ese huerto especial en el que ha sido puesto, que obtenga los recursos para su beneficio. Es decir, que trabaje para comer. Y además le dio otra responsabilidad especial sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal para que se abstuviera de comer de él. No podía comer. Ese era el mandato de Dios. Podrás comer de todos los árboles del campo, pero de este árbol no podrás comer. El hombre tenía muchas tareas en las que debía ejercer su papel como líder. El problema lo tuvo el hombre y eso lo veremos en otro sermón al no ejercer de líder que su mujer ejerciera de líder y que es lo que pasó con su mujer ejerciendo de líder. Pero esto lo veremos en otro sermón. En el que aquí nos ocupa es como el hombre tiene que ejercer de líder para obtener todos los recursos que van a ser necesarios para su vida, para su familia y para su iglesia. Con estas características la tarea de líder con estas características fue criado el hombre y con ese propósito en mente debe ser educado a fin de que sus capacidades se desarrollen y maduren correctamente. Les tenemos que dar a nuestros jóvenes responsabilidades. Tienen que asumir responsabilidades. Deben saber que deben trabajar para sí mismos y para los demás. Para sí mismos no en el sentido de soy egoísta y todo lo quiero para mí, no, no, sino en el cumplimiento de mi deber debo capacitarme, debo estudiar, debo generar los recursos de mi inteligencia para que pueda ser útil en medio de la generación donde Dios nos ha puesto. De manera que como cristianos y observando el propósito de Dios en la creación tenemos muchas razones para decir que nuestros hijos varones tienen que mantener estos aspectos claros en su mente y nosotros debemos grabar estos propósitos específicos de Dios a fin de que también los podamos cumplir en nuestra vida. Me refiero a los varones. Tenemos que ser líderes allí donde Dios nos ha puesto. Esto es lo que nos muestra la Biblia de esos hombres que han sido librados de la culpa y del poder del pecado para reconciliarse con Dios. Aquellos a quienes Dios ha llamado también les ha capacitado con la gracia necesaria para cumplir con el papel que se demanda de todos ellos y que puedan alcanzar los objetivos y las metas en su vida que Dios puso delante de cada uno de nosotros. Por ejemplo José ¿Qué podemos recordar de José? Que lo vendieron sus hermanos pobrecito pero cuando estaba en su casa antes de que sus hermanos le vendieran José era líder le vendieron por envidia. Cuando llegó a casa de Potifar y era un esclavo Potifar lo puso como señor de todo excepto de su mujer por alguna razón lo pondría es porque José estaba asumiendo unas responsabilidades para cumplir con el propósito de ser un líder allí donde estuviera y para ello tenía que desarrollar sus conocimientos y ser fiel en todo aquello que se ponía debajo de su mano. Cuando la mujer de Potifar le acusó de que se quería haber acostado con ella y por lo tanto fue enviado a la cárcel nos dice también el texto bíblico que en la cárcel él también se ocupaba de muchísimas responsabilidades es decir en la cárcel José fue líder en la cárcel y luego todos sabemos qué pasó después de su época en la cárcel como llegó a ser el segundo en el reino de Egipto también fue líder José asumió sus responsabilidades y las cumplió fuese donde fuese donde el señor le ponía asumió responsabilidades no dijo bueno como yo soy preso aquí estoy pobre de mí que soy preso pobre de mí pobre de mí pobre de mí José no dijo pobre de mí dijo donde estoy qué es lo que puedo hacer para ayudar a los demás y cómo puedo liderar y cómo puedo resolver los conflictos que siempre se generan en un entorno donde hay seres humanos por medio y José lideró lideró en su casa lideró como esclavo lideró en la cárcel y lideró como segundo del reino ¿qué podemos hablar de Samuel? que fue llamado de este pequeño Samuel también aprendió a ejercer su papel de líder dirigió al pueblo con mano firme y se ganó el respeto de todos sus contemporáneos no dudó en enfrentarse a Saúl y mantuvo el Dios el nombre de Dios en su lugar mostró su carácter de líder a Samuel no le tosía a nadie era un hombre enérgico y cuando decía algo que era conforme a la palabra de Dios se enfrentaba a quien se tuviese que enfrentar incluso a Saúl ¿qué podemos aprender de David? ¿sería un líder dirigiendo a su rebaño? pues efectivamente David aprendió a ser líder dirigiendo a su rebaño y defendiéndole de los ataques de los animales del campo siguió capacitándose en medio de la persecución a la que fue sometido por parte de Saúl lideró a su ejército aparte del ejército de Israel para defender a su país de las invasiones firisteas llegó a unificar el reino bajo su mandato un líder que se enfrentó a mil problemas pero que sacó su madera de líder Josías el texto que leíamos en la introducción estableció la reforma al Dios Eterno cuando el pueblo estaba en completa idolatría se descubrió el libro de la ley oh, milagro nos habíamos olvidado de la Biblia resulta que empiezan a leer la Biblia y Josías dice esto es lo que tenemos que hacer y arrasa con todo lo que tenía el pueblo de Israel en sus cultos idolátricos y en sus sacrificios humanos arrasa con todo Neemías Neemías estaba cautivo había sido de los deportados y trabajaba para el rey del imperio persa allí recibió la visita de su hermano y de los hombres de Judá Neemías 1.3 nos dice el texto que le dijeron sus hermanos y los hombres de Judá que fueron a verle el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego y Neemías dice ¿qué quieres que haga yo? si yo estoy aquí con el imperio persa con Artajerges que es muy malo que es un hombre despiadado yo no puedo hacer nada pues no Neemías no tomó la disposición de ¿qué voy a hacer yo? sino en lo que estaba al alcance de sus recursos empezó a trabajar dice el versículo 4 de Neemías 1 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos es decir tenemos un problema grave yo estoy a miles de kilómetros pero yo no puedo permanecer impasible ante algo que me afecta directamente Jerusalén la ciudad del gran rey tenía que hacer algo debía contribuir para la redificación de la ciudad y del templo y esto le llevó a buscar a Dios le llevó a presentarle seriamente este asunto en oración a Dios le llevó a pedirle a Dios que le prosperase y que pudiera contribuir con sus recursos a ese problema y nos dice la escritura que su oración fue oída y Dios le concedió gracia delante del rey y al rey le envió a reedificar Jerusalén pero si Neemías hubiera dicho que pobre de mi esclavo aquí que estoy en medio del imperio persa aquí me quedo pues la reconstrucción de Jerusalén no hubiera podido haberse llevado a cabo por lo tanto lo que seguimos encontrando aquí es un hombre que asume el papel de líder en medio de situaciones de emergencia nacional toma la responsabilidad de guiar a muchos para reconstruir Jerusalén asume como suyo el objetivo su liderazgo le lleva a ser útil en medio de su generación y de cara a las responsabilidades que tenía en el mundo pero lidera esa relación cercana a Dios le llevó a desarrollar su capacidad de líder en medio de una situación en la que había que hacer algo y entonces lidera ¿qué podemos decir de Estras? compañero de Neemías estaba en otro lugar pero había llegado a la misma conclusión el denominador común de los dos es que andaban con Dios nos diste nos dice Estras 7.10 porque Estras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos lo cual nos da enseñanzas bastante importantes nos muestra que si tú no inquieres en la ley de Jehová y no estudias su palabra es imposible que actúes como líder imposible imposible Estras y Neemías lideraron a un grupo de judíos para cumplir con este propósito de realificar Jerusalén y el templo y esto es lo que siempre nos encontramos en las escrituras hombres que lideran para actuar en medio del mundo hombres que lideran y esto es lo que estudiamos a lo largo de la historia de la iglesia hombres que lideran hombres que asumen su responsabilidad bajo tres aspectos que nunca lo hemos dicho hasta hoy valor esfuerzo y sacrificio tres aspectos que van a ser constantes en la vida de cada uno de aquellos que quieren servir a Dios en medio de su generación porque asumir el liderazgo requiere una importante determinación de cumplir con el deber yo sé cuál es mi deber y para cumplir mi deber tengo que hacerlo con valor me tengo que esforzar y requiero sacrificio siempre siempre la pregunta que debemos hacernos por tanto es la gracia redentora está produciendo en mí estos rasgos particulares para que yo pueda ser un líder la gracia redentora está produciendo en mí estos rasgos particulares para que yo pueda ser un líder pues estos ejemplos y otros muchos nos llevan a esa conclusión es la gracia redentora la que opera en el hombre la que le saca de las tinieblas para llevarla a la luz y por lo tanto le pone en su mente unos objetivos para servir a Dios en medio de su generación y entonces que lidere aquí estamos hablando del líder en medio del mundo en el que Dios nos ha puesto trabajamos para ser líderes en el entorno social donde Dios nos ha puesto trabajamos para ser líderes ahí lidero en mi trabajo bueno yo es que trabajo en una cárcel y soy el preso bueno pues ya tenemos ahí el ejemplo de José que estando en una cárcel y siendo preso lidero para ser líder no necesito ser un rey sino allí donde Dios me ha puesto en el trabajo donde Dios me ha puesto en los estudios donde Dios me ha puesto en mi hogar donde Dios me ha puesto estoy liderando un líder se adelanta a los problemas no espera a que pasen y luego ya veremos no un líder se adelanta todo lo que pueda ocurrir es decir si vivo en una casa que no tiene tejado y normalmente llueve pues ya sé lo que tengo que hacer antes de que llueva tengo que liderar tengo que prevenir todo lo que puede ocurrir para preservar a mi familia tengo que prevenir todo lo que pueda ocurrir para preservar a mi iglesia en la medida de donde estoy en medio de la sociedad en la que Dios me ha puesto tengo que prevenir todo lo que sea posible para evitar otros destrozos a mis semejantes organizo para que cada cosa esté en su sitio y todo converja para obtener el mejor resultado honrando a Dios lo organizo todo para que cada cosa funcione estoy atento a las necesidades para que no tengan que estar continuamente tirando de mi una de las cosas que nos quejamos bastante los pastores es que siempre tiramos del carro y pocos son los que apoyan todo lo que hay que hacer dentro de una iglesia es una de las quejas especiales que le preguntéis al pastor de cualquiera de nuestras iglesias hermanas os contará pero que es lo que está pasando dentro de la iglesia para que los hermanos como ayer veíamos en las enseñanzas que nos estaban dando acerca de cuando un siervo de un hombre rico o de un estudiante rico iba a clase iba un rato antes para calentarle el asiento y que cuando se sentase el señorito tuviese el asiento calentito el asunto es en la iglesia también venimos a calentar bancos o venimos a algo más porque todas las enseñanzas que se nos imparten tienen una aplicación directa en la vida entonces como tomo yo esas enseñanzas y las aplico para que lo que es mi disposición natural que es que soy un egoísta un orgulloso un soberbio un incrédulo y algunas otras cosas más puedan ser restringidas y que poner a trabajar aquello que Dios en su palabra me manda que no me gusta nada pero que es mi deber y por lo tanto lo tengo que hacer que lo que más me gusta es ser egoísta ser orgulloso ser engreído pero eso es contrario a la naturaleza que el Espíritu Santo da cuando llama a alguien a la salvación por lo tanto aunque ese es mi viejo hombre lo tengo que restringir tengo que mortificar mi pecado y tengo que luchar y tengo que liderar contra mis pecados para someterlos ¿cómo ejerzo mi papel de líder? ejerzo mi papel de líder en mi trabajo ejerzo mi papel de líder en mi iglesia ejerzo mi papel de líder en mi casa tenemos que adelantarnos a los problemas tenemos que ser previsores tenemos que actuar con responsabilidad y prudencia pero ejerciendo el liderazgo la obra que Dios hace en el corazón de los hombres que pertenecen a su pueblo les hace ser responsables para asumir su papel en el entorno donde Dios le ha puesto líder no quiere decir que tengas que ser el pastor de la iglesia hay muchas cosas que liderar a muchos niveles líder no quiere decir que seas el propietario de la empresa en la que trabajas hay muchas cosas que hacer en tu empresa donde puedes ser líder muchas cosas a lo largo de la historia tenemos a gobernadores como José que gobernaba en Egipto que era un país idólatra pero él era el gobernador es que los cristianos no podemos ser ejercer funciones públicas esto es contrario a toda la enseñanza bíblica ha habido grandes hombres de Dios que han trabajado en puestos de altísima responsabilidad tenemos también a Daniel que fue segundo en el reino de Babilonia y en el Medo Persa durante cuatro reyes distintos en dos imperios gobernador la máxima autoridad después del que regía el imperio otros que estaban cerca de los reyes como Neemías otros que eran reyes como David Josías Salomón en nuestra época más cercana gente que fue primeros ministros como Kuiper como Cromwell y otros muchos más que han mantenido su liderazgo basado en principios cristianos pero Dios nos ha puesto en un mundo en el que nosotros tenemos que participar las esferas de los poderes civiles no están exentas para los cristianos tenemos que participar si tenemos la oportunidad las esferas de las empresas del mundo empresarial tenemos que participar si tenemos la oportunidad allí donde Dios nos ha puesto en medio del mundo tenemos que contribuir marcando el liderazgo y los principios que definen el carácter cristiano tenemos otros muchos creyentes que han trabajado duro para que las ciencias las artes y las letras honren y den la gloria a Dios el movimiento de la reforma fue increíble en este sentido tenemos que recordar también la línea que le da consistencia a lo que estamos exponiendo Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza y le dio la responsabilidad de sojuzgar la tierra de tener dominio sobre la tierra le dio la responsabilidad de trabajar en el huerto del Edén y le dio la responsabilidad de guardar un mandato no comerás del árbol de la ciencia por lo tanto tenía un deber trabajar y tenía una responsabilidad someterse a las leyes y esto es genérico esto es genérico tiene un deber el hombre trabajar tiene una responsabilidad sometete a las leyes un hombre asume su papel y vive bajo su responsabilidad cuando está en sintonía con Dios porque cuando conocemos a Dios sabemos cuál es toda la carga de responsabilidad que Dios pone delante de nuestros hombros esto es lo que lleva a cabo la gracia redentora de Cristo somos creados de nuevo somos reconciliados con Dios se nos da el Espíritu Santo tenemos su palabra y entonces podemos estudiarla y entender allí la responsabilidad como hombres que se nos imputa dice el libro de Neemías también en el capítulo 4 versículo 14 después miré dice Neemías y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas por lo tanto tenían que cumplir un papel en el medio en el que estaban estaban en guerra rodeados de enemigos y nosotros somos pacifistas no nosotros somos pacificadores no somos pacifistas nosotros no vemos que viene el enemigo contra nosotros y decimos como somos cristianos nos podéis matar no somos pacificadores en la medida en la que podamos traer paz en un entorno de tensión y de guerra lo haremos pero si hay una guerra y vienen a matarnos también nos vamos a defender esta es la enseñanza bíblica así que lo que está aquí haciendo Neemías es ojo vamos a construir Jerusalén pero estamos rodeados de enemigos van a venir a atacarnos nos vamos a defender así que nuestro papel en el mundo un mundo en el que Dios nos ha puesto exige que nos mantengamos en guardia porque no solamente hay muchos enemigos del cuerpo es que hay muchísimos enemigos del alma enemigos que nos quieren llevar a la esclavitud hoy todavía no tenemos que defendernos de aquellos que quieren arrebatarnos la fe por la fuerza es decir podemos abrir las puertas de la iglesia podemos reunirnos en paz podemos cantar a Dios sin ningún problema pero esto que hoy hacemos con naturalidad y pensando que son nuestros derechos pasado mañana puede ser todo al revés sin embargo a lo largo de los siglos en tiempos de persecución y en tiempos de prosperidad como el nuestro siempre tenemos que defendernos de los engaños sutiles del maligno porque siempre intenta engañarnos siempre en los hogares tenemos que fomentar un carácter en los hijos que estén en sintonía con su responsabilidad de líder tenemos que llevarles hacia la madurez como líderes que lideren en sus estudios que lideren allí donde Dios los ponga debemos tener mucho cuidado para que la tecnología no los esclavice para que las redes sociales no los manipulen para que respeten la autoridad y para que sean útiles al mundo en el que les ha tocado vivir todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta y tenemos que seguir poniendo en ellos responsabilidades para que lideren los hombres tienen que combatir esta batalla para el progreso del evangelio tienen que enseñar en sus casas estas verdades pero además tienen que sostener con su trabajo el ministerio del evangelio tienen que estudiar las escrituras tienen que conocer las escrituras porque ahí tenemos todo lo que necesitamos para el combate a los hombres se nos dan las armas para el combate esto es lo que Dios nos manda y lo que Dios requiere pero hay quienes profesan la fe en Cristo y son miembros de una iglesia pero no se ven como líderes no sienten la responsabilidad de estar al frente de ese combate por la fe que tenemos delante de nosotros y por lo tanto toman la posición de espectador yo en mi casa me siento mi mujer que haga lo que quiera yo en la iglesia me siento que hagan lo que quieran y yo en la sociedad en la que vivo me siento y que hagan lo que quieran eso es todo lo contrario de lo que se espera de un cristiano dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 6 así pues nosotros como colaboradores os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios ¿cómo se puede recibir en vano la gracia de Dios? a que tú escuchas 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 y no haces absolutamente nada nada recibir en vano la gracia de Dios implica que no se ve el fruto que debe producir la gracia de Dios ningún fruto el apóstol Pablo nos dice en segunda de Timoteo 1.7 que Dios nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio y esto es lo que produce el liderazgo en un hombre le capacita para tener una mente y un corazón para asumir la responsabilidad de luchar por lo que Dios le ha mandado y ahí tenemos ejemplos los que hemos citado Nehemiah Sextra Sabrán David Noé andaban con Dios tenían una buena comunión con Dios y por lo tanto sabían cuáles eran sus responsabilidades Hay algunos jóvenes que ya se creen hombres y por eso exigen sus derechos y sus libertades como hombres pero realmente saben lo que es un hombre un hombre en el aspecto de los jóvenes que se creen hombres un hombre no es el que está en su casa discutiendo y peleando por sus derechos y por sus libertades eso es lo que los jóvenes creen que es ser un hombre estar en su casa luchando y peleando contra sus padres reclamando sus derechos y sus libertades pero un hombre lo empieza a saber cuando asume sus responsabilidades y cuando lucha por sus responsabilidades ahí empezamos a ver a un hombre recuerda en la figura de Adán lo que es un hombre un hombre oye la voz de Dios y ejecuta lo que Dios le dice no se ponen a reclamar sus derechos no se someten en obediencia a las autoridades para las mujeres jóvenes aquí tenemos niñas y algunas jóvenes esta es una advertencia también para que no se dejen llevar por lo que los ojos ven y por lo que las emociones despiertan cuando ven a un chico que dicen ¡guau! dos metros de alto rubio ojos azules yo quiero este chico como mi marido otras ya tengo 35 años y no me he casado el primero que pase por aquí lo pillo y me caso con él mucho ojo con todo este tipo de actuaciones tienes que ver en aquel que va a ser tu futuro marido los rasgos de un carácter de líder bajo el temor de Dios porque si no vas a tener muchos problemas si la mujer es mucho mayor que el hombre asegúrate de que no vas a ser su madre asegúrate porque muchas que son ya mayores al primero que pasa por la puerta lo pillan para casarse con él y se llevan ocho años de diferencia diez años y claro el pobre chavalín dice ¡guau! me voy a casar con una mujer lo que la mujer no sabe es que se casa con su hijo y luego vienen los problemas porque no es igual que el hombre le lleve esa diferencia de edad a la mujer porque los hombres somos más infantiles y necesitamos más tiempo para desarrollarnos que las mujeres que con mucho menos tiempo son mucho más maduras así que si nos encontramos con una mujer de 30 y un chaval de 23 se ha casado con su hijo y eso luego tiene sus problemas todas estas cosas las tenemos que tener porque el carácter de líder que se demanda de un hombre exige un rodaje y exige que demuestre y exige que veamos que allí hay realmente un papel de líder que lidera que cumple sus objetivos que cumple sus compromisos que provee para sí mismo que provee para su casa que está capacitado para llevar a cabo su familia que está capacitado para meterse dentro de la sociedad y ser también un líder allí donde Dios le ponga como dice Pablo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y lo hace con el propósito de que asumamos nuestro papel y todas las responsabilidades que Dios en la creación puso sobre nosotros ese es nuestro objetivo y ahí tenemos que esforzarnos para someter nuestras debilidades a las enseñanzas que nos muestran las escrituras vamos a terminar en oración gracias